Buenas tardes a todos, es un placer estar acá en esta semana tan importante para la seguridad vial. Bueno, me pidieron que les cuente un poco la experiencia del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Argentina, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, antes que nada, para contextualizar un poco el observatorio, les voy a contar muy brevemente qué es la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina. Antes de la agencia, algunos datos generales de Argentina. Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, una superficie de 3.700.000 y pico kilómetros cuadrados, con una red vial de más de 230.000 kilómetros. Un parque automotor de 14 millones que viene incrementándose entre un 4 y un 5% año a año por el momento económico bueno que está pasando el país. Y un parque de motos de 3 millones y medio de motos, que también se ha incrementado en los últimos dos años en 16 y 20%. Bueno, el observatorio es un departamento técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial fue creada por ley en abril del 2008. Es una entidad que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene independencia económica y personería jurídica. Y como elemento de alguna manera innovador, la ley le ha otorgado el financiamiento del 1% de los seguros de automóvil de todo el país. Esto le da sustentabilidad en el tiempo por el financiamiento de alguna manera garantizado. Muy brevemente, la Agencia es una agencia líder, como tanto se ha escuchado hablar de punto de vista conceptual. Tiene un rol rector, tanto de coordinación a nivel de las distintas jurisdicciones del país, a nivel de Nación, de las provincias y los municipios, como también la coordinación con otros ministerios a nivel nacional, como lo ven acá en la presentación, y también la coordinación con la sociedad civil. Brevemente, los ejes estratégicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de los primeros dos años de existencia de esta agencia fueron la creación de una ley nacional de conducir. Hasta este momento había más de 2.000 bocas de expendio de licencias, cada una con requisitos diferentes. Así que es un gran cambio para la seguridad de la persona, del conductor. Se ha hecho un fuerte programa de control y fiscalización, creando una fuerza propia para el control en la agencia, que trabaja en forma coordinada con las policías de las demás jurisdicciones. Se han hecho diversas campañas de comunicación y concientización, y un fuerte trabajo con el Ministerio de Educación, haciendo material de educación para todos los alumnos de nivel primario y secundario del país. Y también, yendo ya al punto de esta reunión, se ha trabajado en la creación del Observatorio Vial. Bueno, yendo acá al tema del Observatorio Vial, la definición conceptual de este observatorio es que el observatorio es un instrumento de alta eficiencia y ponderación técnica, con incidencia en la producción de información, que nos permite de alguna manera entender dónde estamos parados, cuál es el diagnóstico de la situación actual, y evaluar las acciones que estamos llevando a cabo, cuáles son sus resultados, y cómo priorizar las acciones a mediano y largo plazo. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo entendemos o qué queremos ser, qué queremos lograr de este Observatorio Vial de la Argentina? La idea es que el observatorio en Argentina sea el referente natural y oficial en la provisión de información, tanto cual y como cuantitativa, en materia de seguridad vial. Hasta la creación de la agencia, la información relacionada con siniestros no lo otorgaba a ninguna entidad oficial, sino generalmente era dada por ONGs o empresas del sector privado. Así que es un fuerte desafío que esta información sea provista en forma oficial por el Observatorio de la Agencia. Con esta visión, la misión es proveer información, proveer herramientas para tratar de contribuir al diseño y la evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad vial, y generar tanto información oportuna, objetiva y confiable que de alguna manera permita dirigir las acciones en políticas públicas de seguridad vial con el objetivo de reducir el nivel de siniestralidad de los argentinos. Bueno, a continuación les cuento un poco las principales funciones que otorga la ley a este observatorio argentino. Son el tema de investigar las causas de los siniestros viales, describir las situaciones más frecuentes y las más graves para priorizar acciones, determinar alternativas de mayor conveniencia en función de las posibilidades y la disponibilidad tecnológica existente, medir y evaluar de alguna manera las intervenciones de seguridad vial, ver los resultados para ir corrigiéndolas en el camino, realizar investigaciones, analizar y evaluar soluciones y avances en mejores prácticas de otros países, de otras jurisdicciones, para poder replicarlas y difundirlas. También establecer vínculos con otros organismos a nivel internacional para fortalecer nuestras acciones y de la agencia. Y finalmente confeccionar el mapa de puntos negros y de riesgo en base a la información estadística que recopilemos. En función de estas funciones que de alguna manera nos ha dado la ley de la creación de la agencia y del observatorio, hemos hecho en estos dos primeros años estas acciones que les voy a comentar a continuación como prioritarias. En cuanto a información, cada jurisdicción en Argentina utilizaba distintos mecanismos y fuentes de información dispersos y diferentes en cada jurisdicción. En este sentido lo que hicimos fue construir un formulario único estadístico a nivel nacional, denominado formulario naranja, trabajando sobre bases de otros formularios a nivel internacional, se seleccionaron los datos básicos mínimos, digamos la idea es no hacer un formulario el ideal que sea difícil de pegar un gran salto en calidad, sino los datos básicos mínimos que necesitamos para poder empezar a trabajar con datos consensuados a través de todo el territorio nacional. Este formulario naranja se consensuó políticamente con todas las provincias, se desarrolló un software para la carga y se está trabajando en la implementación que más adelante les voy a contar en detalle. También se hizo un convenio con OPS para tratar de tomar las decisiones en materia de seguridad vial de punto de vista del observatorio con rigurosidad científica y técnica, digamos. De alguna manera todos los avances que vamos haciendo desde el observatorio tienen el respaldo de una investigación anterior que hacemos en conjunto con la gente del OPS. También vimos la necesidad, como desde el observatorio no tenemos tanta capacidad de ejecución, de estimular la investigación, de estimular los centros de investigación direccionándolos y priorizando el tema de investigación en materia de seguridad vial. Creamos el Centro Nacional de Investigación de la agencia y se van a otorgar becas para financiar estudios específicos sobre temas estratégicos que define la agencia para tener más información cualitativa que apoye al observatorio. Finalmente, luego de un año y pico de generar producción y un montón de información, estamos obligados a generar la difusión de esta información. Entonces se diseñó y se elaboró la web del observatorio de alguna manera para interactuar con la comunidad y con todos los interesados, donde desde esta web se va a poder acceder a toda la información que genere el observatorio. Va a estar al alcance de todos y de alguna manera los datos oficiales van a estar acá reflejados. Bueno, yendo a términos más operativos, acá les comento un poco cuál es la estructura del observatorio vial que está creada por ley, está la Dirección Nacional, una coordinación general y tres áreas diferentes. El corazón de este observatorio es la Dirección de Estadística Vial. A su vez, tenemos una dirección de estudios de infraestructura y del automotor y una dirección de accidentología que a continuación les voy a contar un poco de qué se trata cada una de estas. La Dirección de Estadística tiene un rol central, como les decía, la Dirección de Estadística es el corazón del observatorio y el rol central es tener los datos de impacto de la seguridad vial, que son los datos siniestros y de víctimas que ocurren en nuestro país. Para obtener estos datos centrales tenemos como dos componentes. Por un lado, hay un trabajo que hay que hacerlo a nivel local que tiene que ver con la realidad de cada país y con la realidad política y cultural de cada país, que se trata de cómo se recolectan los datos. Primero lo que hicimos es tratar de homogeneizar las definiciones de todos los datos y de los indicadores, armonizamos criterios de cómo es el proceso de recolección, se consolidó toda una red de referentes estadísticos a nivel de todas las provincias y se capacitó a todos ellos para implementar el formulario naranja y desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Estadística. Esto de alguna manera, esta parte del trabajo de estadística es un trabajo bien, de alguna manera, especial en cada país, digamos, cejado o diseñado en función de las características de cada país. Una vez que se consiguen los datos, se recopilan los datos, hay otro proceso de estadístico que es el análisis de la información. Para esto no hay que inventar la rueda, recurrimos a las metodologías reconocidas internacionalmente, firmamos un convenio con la DGT de España y a través de este convenio nos permitió entrar en el IRTAD, que es una base de datos de la Comunidad Económica Europea y de países desarrollados, que de alguna manera nos fija las pautas o las metodologías para hacer la construcción, transferir el dato a información. ¿Qué metodologías aplicar? Bueno, acá un poquito más de detalle del formulario naranja. Es un procedimiento único a nivel nacional, es obligatorio, cada formulario de alguna manera describe todo el detalle de cada siniestro y se hizo mucho hincapié en nominar los datos, que estén los datos de los actores y de los vehículos, de manera que en el futuro se puedan cruzar esta información con salud y hacer la trazabilidad del siniestro, digamos, llegar a hacer un seguimiento con el área de salud. Este proceso de implementación lo empezamos en noviembre del año pasado y a la fecha tenemos 14 convenios firmados con provincias, se han hecho sesiones de entrenamiento en cada provincia, se capacitaron más o menos 1.800 policías, se les entregó kit de capacitación, incluso a las áreas estadísticas de estas provincias, se les entregó equipamiento como para fortalecerlas desde el punto de vista estadístico. Bueno, este es como luce el formulario naranja, que tiene, como yo les decía, un bloque de 24 horas, que la idea es tener a las 24 horas información básica y, digamos, de qué siniestros ocurrieron, en qué lugar, a qué hora y cuáles fueron las víctimas. Y luego el detalle llega en algunas provincias a los 15 días y en otras a los 30 días. Bueno, y desde el área de estadística, además de este eje central de recopilar estos datos, se están haciendo otros estudios, los principales, se lanzó una encuesta nacional sobre el uso del cinturón de seguridad, luces, uso de casco y factores de distracción. Esta es una encuesta a nivel nacional con representación en todas las provincias para tener una línea de base respecto a la conducta de las personas de nuestro país, que hasta ahora no teníamos ese tipo de información y esta información es un estudio que hace habitualmente la DGTE y de alguna manera estamos replicando en Argentina. Este año también, como un eje central, estamos haciendo un estudio integral del sistema de retención infantil, integral porque tenemos que revisar la normativa, la homologación de las sillas, el estudio de mercado, cómo están preparados los vehículos y queremos también realizar un trabajo con el sector salud para que los pediatras concienticen a las madres en cómo, por qué es tan importante el tema del sistema de retención infantil. Bueno, otras cosas importantes, se desarrollan newsletters temáticos del observatorio que se cuelgan de la web para que de alguna manera la agencia vaya teniendo alguna posición técnica conceptual sobre determinados temas como pueden ser cuatriciclos, uso de casco y demás. Esta es toda información que se cuelga de la web. Se hacen estudios regionales similares al nacional pero ya a nivel municipal o regional para concientizar a las autoridades locales en las políticas que tienen que llevar. Y se está haciendo un estudio, un desarrollo de una metodología de cálculo sobre costos de siniestros viales. Esto también es con el OPS. Bueno, el otro área importante del observatorio es el área de infraestructura vial y del automotor. Esto tiene como dos temas centrales. Por un lado, el sistema de relevamiento de rutas. El observatorio desarrolló un sistema de relevamiento de rutas que de alguna manera lo que hace, considerando parámetros de seguridad vial, determina el nivel de riesgo de cada tramo de ruta a relevar. Una especie de lo que por ahí conocen como el AIRAP, pero esto es desarrollo propio de la agencia. Ya se ha puesto en práctica el año pasado y bueno, esto es un proceso constante, para ir monitoreando el nivel de riesgo de todas las rutas del país y luego elevar a vialidad para que considere esta información a la hora de tomar las decisiones de inversión en infraestructura. Por otro lado, en esta dirección se hacen convenios con fabricantes e importadores de vehículos y motos con miras a mejorar la calidad de seguridad de los automotores y de las motos. Esto anteriormente en Argentina se hacía, se establecían normas que no se cumplían, entonces se cambió el enfoque, la estrategia de abordaje, se hacen reuniones con los empresarios, con los dueños o importadores o productores de automóviles y año a año se firman convenios donde se obligan en forma progresiva a cumplir con ciertos requisitos. Allá abajo están listados, por ejemplo, el tema de ABS, airbag y apoyo a cabeza. Es un compromiso que a partir del 2014, todos los autos nuevos en Argentina van a tener estos elementos de seguridad incorporados. Bueno, la dirección de la sintología es muy sencillo, siempre con la mirada estadística, lo que hace es relevar con peritos expertos los siniestros con mayor número de víctimas fatales o lesionados graves para identificar causas que se repitan y poder así apoyar a las demás áreas de la agencia en la definición de políticas en este sentido. Bueno, no sé si se puede ver la página del observatorio que se había pedido para... porque esta la idea es que... Bueno, no sé si se puede ver la página de internet, no. Bueno, pues en realidad la idea es que toda esta información que yo les conté muy rápidamente va a estar en la página de la agencia de disponibilidad, todos los estudios que estamos haciendo, toda la información, por el momento va a estar en esta página que tenemos acá, están todos los estudios de la OPS a disposición, todos los estudios de relevamiento de rutas, todos los convenios que se firmaron, toda esta información que hemos elaborado desde el observatorio, la idea es que esté a disposición de todos ustedes, incluso los instructivos de cómo usar el formulario naranja, cómo está contenido todo esto, así que bueno, cualquiera que quiera tener acceder a esto, lo va a poder hacer desde la página de la agencia y desde el observatorio en particular. Bueno, nada más. Gracias.